Buenas noches, el día de hoy voy a estar hablando acerca de cómo Ubuntu cambió mi vida, pero antes de comentarles toda esta situación tan particular, quiero que me conozcan un poco, y bueno, mi nombre es Lina, soy desarrolladora Fronium y Baki, tengo una especialización en desarrollo de aplicaciones móviles, y actualmente estoy trabajando con una empresa de Medellín, y bueno, prácticamente esa es mi historia, así que quiero comentarles acerca de una pequeña frase que encontré en internet acerca de Richard Stallman, que es un activista del software libre y programador, y dice así, la libertad no es por elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida, para mí la libertad es lo más importante, o sea, no hay cosa más genial en el mundo que tener la libertad de poder escoger lo que te gusta, lo que te encanta, lo que no te gusta, lo que odias de una persona, odias de cualquier cosa, para mí la libertad es sinónimo de felicidad, creo que cuando uno hace lo que le gusta, uno se siente cómodo y se siente feliz, entonces ahí les dejo esa pequeña frase que cambió bastante mi vida, y la he ido cambiando durante todo este tiempo que conozco el desarrollo de tecnologías libres, y el software libre, y bueno, como les venía contando la particular situación mía de cómo Ubuntu cambió mi vida, pues prácticamente todo comenzó desde que conocí Ubuntu, y pues la empresa que desarrolló Ubuntu en ese momento, que era Canonical, entonces para mí la persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos, eso es lo que yo siento cuando conocí Ubuntu, y lo que sentí cuando empecé a desarrollar en tecnologías libres, y cuando empecé a conocer y a entrar en el mundo del software libre, para mí eso fue, o sea, yo aprendí de muchísimas personas y muchas personas aprendieron de mí, y creo que esa es como la esencia de la programación, y es la esencia de la vida misma también, porque uno aprende y la gente aprende de uno, de lo que uno tiene para dar, entonces básicamente además de que pues digamos que culpamos un poco a Canonical de esta situación de conocer Ubuntu, creo que todas las personas que desarrollamos en software libre, sabemos que estamos abiertas a cualquier cosa, entonces eso es lo más importante y lo primordial, bueno, ahora sí, voy a contar cómo cambió mi vida desde que conocí Linux, en este caso Ubuntu, que es una distribución de Linux, bueno, les quiero comentar que fue algo súper mega particular y súper peculiar, porque eso sucedió cuando yo estaba estudiando mi técnico en sistemas en el SENA, para los que no saben, el SENA es una entidad del gobierno aquí en Colombia, y sus siglas traducen a Servicio Nacional de Aprendizaje, pues es gratis, la educación es gratis, forma técnicos y tecnólogos, y también tienes la posibilidad de realizar una especialización, pero la especialización son especializaciones tecnológicas, yo leo mucho al SENA, hago un paréntesis, al SENA, porque leo demasiado, gracias al SENA aprendí, pues no aprendí muchas cosas, porque aprendí la base, que es lo más importante, pero gracias a esa base, soy lo que soy, entonces leo muchísimo al SENA, porque gracias al SENA soy lo que soy, pero como venía diciéndole a ustedes, realmente todo comenzó cuando empecé mi técnico en sistemas, yo tenía aproximadamente 17 años, recién graduada del cole, y pues bueno, estábamos en una práctica normal de laboratorio en el SENA, y el profesor nos dijo, no, necesito que instalen sistemas operativos en las computadoras del laboratorio, necesito que instalen Windows 7, las computadoras en unas computadoras panzonas, estamos hablando de 2014, 2014-2015 más o menos, entonces instalamos Windows, pero en mi grupo, porque el profesor nos enumeró por grupos, y recuerdo muy bien que durante ese grupo, escogimos dos sistemas operativos, escogimos Windows 7 y escogimos Ubuntu, Ubuntu en ese tiempo, me acuerdo que estaba en la versión 14.10, y no estoy mal, así que decidimos instalar esa versión, descargamos la ISO de internet, el internet, o sea, un asco total, nos tocó que ir a la sala de sistemas del SENA, y descargarlo ahí, descargamos la ISO, la boteamos en nueva memoria, y la instalamos en un computador panzon, recuerdo muy bien que todos decíamos, no, o sea, eso no funciona, eso va a dañar ese panzon, o sea, lo va a dañar totalmente, cuando nos dimos cuenta, a la media horita, que empezamos a instalar Ubuntu, no, o sea, el computador voló demasiado, a pesar de que tenía, pues, poquitas especificaciones técnicas, recuerdo que voló, o sea, realmente, ese computador no me le hacía faltan alas, pero sí, o sea, súper rápido, y nos quedamos aterrados, porque eso no pasa con el Windows, nosotros habíamos instalado Windows 7, y Windows 7, pues, se quedó súper, o sea, parecía, pues, realmente que fuera a morir ese PC, pero, ya después de un tiempo, pues, como que cogió tal, pero más sin embargo, pues, pues, Windows no nos demostró lo que necesitamos que nos demostrar, que era la parte de los recursos, entonces, pues, tomó mucho recurso, con Ubuntu no pasó, recuerdo que nosotros le mostramos al profesor esa práctica, el profesor nos exoneró el parcial, y también nos exoneró, pues, realmente unos talleres, nos fue súper bien, fuimos los únicos en hacer esa, como, esa práctica, y, pues, recibimos más que, más que, digamos, un regaño, una felicitación, porque tenemos que escoger entre Windows 7 y Windows 8, y nosotros escogimos Windows 7 y Ubuntu, Ubuntu 14.10, creo que era la Lite, si no estoy mal, y, imagínate, desde ese momento yo conocí Ubuntu, Ubuntu cambió mi vida desde ese momento, yo pensé que ese PC iba a morir, realmente no murió, todos pensábamos eso, y el PC anduvo súper rápido, todos nos quedamos súper aterrados, pero, realmente, como que esa es la esencia, ¿no?, más que todo, entonces, eso me cambió mi vida por completo, yo, realmente, pues, he venido trabajando con Windows, pero, hace un, un cierto tiempo he trabajado con Linux, bajo servidores también, y, realmente, o sea, no hay nada que, no hay nada ahí que, que pueda, que pueda competir Windows, entonces, básicamente esa era mi historia, o, bueno, resumiendoles un poco mi historia, aunque me extendí demasiado, pero, eso es resumir más que todo, lo que, lo que pasó acerca de, de un poco mi historia, de cómo comenzó, o, y cómo conocí Linux, y, bueno, yo, en ese momento, pues, yo, cuando conocí Ubuntu, pues, a mí me dijo mi mejor amigo, no, Ubuntu es para gente que hackea, yo decía, no, la gente que hackea computadores, es gente súper mega nerd, o sea, es gente inteligente, gente súper geek, súper nerd, o sea, yo, realmente, o sea, nada que ver, pero, no, realmente, no es así, digamos, que también, hay unas distribuciones, que sirven para ese tipo de cosas, pero, pues, hay otras que no, es más lo que se acomode a uno como desarrollador, creo yo, y, en estos momentos, pues, yo vengo utilizando una distra de, de Linux, que es Ubuntu, y me encanta, pero eso fue lo que pensé al principio, después, por tema laboral, siempre trabajé con Windows, como les venía contando, y, realmente, para mí, Windows siempre toma mucho recurso, las veces son demasiadamente lentes, aunque tenga buenos recursos, y, y, realmente, siento que Windows no explota la capacidad que tiene, pero, no lo hace un mal sistema operativo, sino que, realmente, no explota lo que tiene, aunque, digamos, que lo único que yo le tengo para resaltar a Windows, es, pues, que, realmente, es muy conocido, la gente lo conoce, lo trabaja mucho en las empresas aquí en Colombia, y en los colegios también, pero, e, inclusive, hasta en las universidades, hay, hay algunas que trabajan Windows, como hay otras que trabajan Linux y Macos, pero, eh, aquí en Colombia, lo más conocido siempre ha sido Windows, entonces, eh, digamos que siempre por tema laboral, siempre tuve que escoger Windows, y, y, digamos que, por una parte, yo decía, bueno, toca, pero no toca, o sea, eso ya depende del desarrollador, yo creo que uno como desarrollador debe ser flexible, y eso es como, como, como lo más top de nosotros, entonces, eh, digamos que siempre por tema laboral, siempre escogí Windows, pero, pues, ya últimamente, ya estoy trabajando con Linux, y me siento muy satisfecha, con el trabajo que he hecho, con el trabajo que estoy haciendo actualmente, eh, bueno, pensaba que programar Frony, y Backend, con Linux, es el, era el doble, o es el doble de trabajo que con Windows, y, realmente me estrellé, es mentira, o sea, es una total mentira, es un mito, o sea, eso no lo crean jamás, uno, cuando programa en Linux, o es usuario en Linux, o sea, digamos, alguna distribución, Ubuntu, 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 perdón, realmente, es mentira, hay muchas aplicaciones, realmente, yo la, muchas aplicaciones, o muchos entornos de desarrollos, que corren bajo Linux, yo en estos momentos, estoy trabajando con Visual Studio Code, y creo que muchísimos desarrolladores, que me están escuchando, y mucha gente, que apenas está entrando, en el mundo del desarrollo, conoce ese, editor de, de desarrollo, yo la verdad, no tengo ninguna queja, mi computador, no tiene unas especificaciones, muy altas, no es un PC gamer, pero es un PC, que realmente, corre lo que yo necesito, que corra, que es Visual Studio Code, Node.js, y listo, eso es lo que necesito, una que otra aplicación, Telegram de Slack, y bueno, en fin, ciertas aplicaciones, que yo le tengo, pero, no, o sea, es un mito totalmente, que uno piensa, que porque uno programa en frontend, o programa en backend, o sea, no vas a poder instalar, las mismas aplicaciones, que vas a necesitar, para desarrollar, digamos, backend en web, como PHP, Python, o frontend, con JavaScript, con React, con Angular, es totalmente, una mentira, la verdad, es un mito, me estrellé, lo aprendí, y por eso, se los estoy diciendo, más que, por una, por una estrellada, es para que ustedes entiendan, que realmente, no, no es así, es mentira, es totalmente una mentira, es un mito, que realmente, no, no, no es verdad, y bueno, lo más importante, porque hay gente, que me pregunta mucho, y bueno, ¿cómo hiciste, para aprender, Ubuntu, o para aprender, la interfaz gráfica de Ubuntu, en realidad, lo más importante, es que todo consiste, en las ganas, personalmente, todo lo que he aprendido, de cómo instalarlo, y de cómo manejarlo, aparte de los años, manejando PC, y obviamente, sabiendo poco, sistemas, redes, y mantenimiento, correctivo, y, correctivo, y de PCs, ha sido, mediante tutoriales en YouTube, que todo el mundo conoce, cursitos en YouTube, y lo más importante, prueba y error, eso es lo que yo siempre hago, prueba y error, prueba y error, prueba y error, y hasta que usted aprende, porque aprende, por las malas, porque aprende, entonces, eso es lo que más me ha funcionado, y el soporte de la comunidad, Ubuntu Colombia, es perfecto, o sea, es lo mejor, la verdad, he aprendido muchísimo, gracias a la comunidad, de Ubuntu Colombia, muchísima gente que sabe, gente muy teza, en el grupo, que te enseña, te explica paso a paso, de cómo instalar, Ubuntu, en tu PC, inclusive, hasta te dicen, mira, si querés, podemos conectarnos, vía TeamViewer, desde tu celular, o podemos hacer una videollamada, una llamada por Skype, me muestras, y paso a paso, lo vamos haciendo juntos, o sea, que está genial, y aparte, hay muchísimos tutoriales, en internet, y si no eres de tutoriales, sino que simplemente documentación, en la página de Ubuntu Colombia, hay muchísima documentación, hay muchísimas noticias, entonces los invito, a que también visiten, nuestro sitio web, que es realmente, excelente, para las personas, que apenas están comenzando, y que ya llevan, una pequeña trayectoria, con Ubuntu, bueno, los problemas, que tuve, al instalar, Ubuntu 19.04, que es la distra, que estoy utilizando, la verdad, me encanta, me fascina, estoy enamorada, de esta distribución, la verdad, es que, bueno, es complicado, porque yo empecé, con Ubuntu, pero realmente, me pasé el Ubuntu, por las especificaciones, de mi PC, como les venía comentando, pero está genial, o sea, la recomiendo, al 100%, al 200%, pues, para que, para que la instalen, o sea, es buenísima, es buenísima, y no tuve ningún error, el, ah bueno, sí, tuve un error, tuve un error, y requeé, cuando estaba, descargándola, y eso, pues, se descargó con errores, entonces, un error, me tocó que volverla, volverla a descargar, instalarla, descargarla, instalarla, y, bootigarla, desde memoria, todo lo hice con una memoria USB, entonces, pues, eso fueron los problemas que tuve, pero, pues, no fueron así, como que, uff, demasiados, no, entonces, los tips que yo tengo, por una buenísima instalación, es que, lo primero, y lo más importante, es ingresar a internet, o sea, lo importante para obtener, todos sabemos que, tú es un software libre, entonces, por ende, no te van a cobrar por descargar la ISO, ni te van a cobrar por, digamos, por activarla, ni nada por el estilo, como hace Windows, no, ni licencia, ni nada por el estilo, absolutamente nada, necesitas una conexión a internet, tu PC, y una memoria para bootear, un CD, entonces, lo primero que yo hice, y lo más importante, fue ingresar a internet, el sitio oficial de Ubuntu, luego, descargar la ISO, después, bootear la memoria, con Linux Live, que es un programa, y, ya tienes el Ubuntu, listo, y listo, ya tienes para ahí, ya tienes ya tu memoria bootida, para que la instales en cualquier cuestión, otro tip, es que, celebra las ganas, o sea, para no caer en la frustración, de cuando la instalas, o cuando lo boteas, o lo descargas, la ISO, es que, hay que celebrar las ganas, y la pasión siempre, debemos de luchar, para encontrar la forma, de mostrarnos de manera regular, cuánto queremos aprender para ello, deberemos aplicar, toda nuestra energía creativa, en buscar nuevas maneras, de alcanzar las metas, y proyectos, eso es lo más importante, siempre tengan las ganas, o sea, si les sale un errorcito, bueno, le escribo al soporte, de un tu economía en Telegram, o en el grupo, en Facebook, y sale una persona, una persona de la comunidad, que me va a ayudar, y listo, problema solucionado, y si no, buscando tutoriales en YouTube, pero normalmente, cualquier persona en la comunidad, siempre te contesta, y te ayuda con este tipo de errores, no hay ningún problema, eso no, no es que le quite tiempo a las personas, pero nada, siempre estamos ahí para ayudarlos, y, eh, quiero comentarles acerca, de unas encuestas que hice, en un grupo, de desarrollo, de software, y bueno, digamos que, lo que pregunté fue, ¿qué sistema operativo, preferirían para programar? El 41% Ubuntu, el 53% Windows, y el 6% Macos, eh, bueno, la gente que respondió Ubuntu, eh, perdón, eh, Windows, era gente que pues estaba en el tema laboral, y la empresa les exigía Windows, por ciertas cosas, ciertas reglas, de la empresa, pero la mayoría sí conoce Ubuntu, y les encantó Ubuntu, y lo usan, cuando, después de salir del trabajo, lo usan en sus casas, entonces, pues básicamente eso, vemos que, en el grupo del 41%, es que hay muchísima gente, que usa Ubuntu, básicamente un poquito menos de la mitad, pero es un, es un porcentaje alto, aquí en Colombia, eh, también pregunté, que si alguna vez, habían usado una distro de Linux, o sea, una distribución de Linux, el 79% respondió que sí, y el 21% respondió que no, eso nos quiere decir, que más, del 70%, de las personas que están en el grupo, conocen y saben de Ubuntu, y saben de una distribución, o han escuchado hablar, de Ubuntu, de Linux, de Linux Mind, Kali Linux, Lubuntu, Subuntu, Kubuntu, en fin, aquí, eh, puse que, de, que distribución de Linux, has usado, el 66% respondió Ubuntu, el 3% Lubuntu, el 0% Subuntu, el 11% Linux Mind, el 3% Arch Linux, el 7% Debian, el 0% Genome, el 0% Elementarios, el 7% Ubuntu, y el 3% Manjar, eso nos quiere decir, que la mayoría de personas, o desarrolladores, o de usuarios, utilizan, o digamos que, se van por Ubuntu siempre, y pues Ubuntu es la distribución, más conocida, y la más stop en estos momentos, hay muchísimas no stop en estos momentos, pero pues la que más gente conoce, y la que más usuarios ha traído al software libre, eh, bueno, los encuestados, tenían una, entre los 20 años, y los 30 años de edad, eso quería, eh, que ustedes supieran, además, me di cuenta, que más o menos, el 40 de programa, el 40% de programadores, usan, o conocen Linux, inclusive muchísimo más del 40%, yo diría que por ahí, unos 60, 70% de programadores, conocen, yo creo que el 100% conoce Linux, y que lo trabaja el 40%, que es grande, yo me refiero aquí en Colombia, más que todo en mi país Colombia, es grande, porque pues realmente, como les contaba, en los colegios, y en las universidades, el sistema operativo que más usan, o que más enseñan los profesores, es Windows, o sea, te enseñan a programar, mediante, te enseñan a programar, desde el sistema operativo Windows, entonces digamos, que es un porcentaje alto, cuando digamos, no se tiene como en, en la parte del pénsul, en la parte de la educación, eh, es muy grande, también, eh, quería comentarles, que lo más curioso de todo esto, es que en la encuesta participaron, 90% hombres, fueron los que participaron, y el 10% fueron mujeres, es decir, que poseemos un déficit, de mujeres, dentro del uso de Linux, y el software libre, pues esto ya lo conocemos, es normal, inclusive hasta en el desarrollo de software, también, eh, hay esa, esa cantidad, se nota la diferencia, entre la cantidad de hombres que programan, y la cantidad de mujeres que programan, eh, bueno, para digamos, acortar un poquito esto, yo tengo la presentación, la voy a subir, a, al sitio web, o sea, la presentación que tengo, de cómo cambió mi vida, Linux, y de las, de la que les estoy hablando, y estoy sacando toda esta información, la voy a montar al sitio, de Ubuntu Colombia, para que pues obviamente, la tengan ahí, y la descarguen cuantas veces quieran, eh, bueno, quiero hablar aquí, de Bruce Pérez, que es el fundador, el primer líder, de los proyectos, de los proyectos de Stanford, base, y user Linux, explica a los chicos, no solo, nos enseñaron a trabajar amistades sanas, con las mujeres, ni a buscar, pues como socialmente, ser respetuosos con ellas, lo que conduce a tener muy poca empatía, con las mujeres, básicamente eso, ahí él habla acerca de que, digamos que en el ambiente, en el ambiente escolar de él, pues digamos que, hubieron siempre, muchísimas, muy poquitas chicas, y pues obviamente, habían unas que se salían, y así sucesivamente, o sea que quedaron, demasiadamente pocas chicas, entonces básicamente, él explica ahí la brecha, entre digamos, el desarrollo, de software, en el desarrollo de software libre, entre la diferencia, entre hombres y mujeres, y también el uso, ¿no? Porque digamos que el uso varía también, y creo que es un poco parecido, también al desarrollo de software libre, y creo que es básicamente el mismo, y muy poquita, muy poquitas mujeres, que usamos Linux, hablando, digamos de mujeres como tal, y también somos muy poquitas mujeres, que desarrollamos bajo software libre, muy poquitas, aunque hay muchas que también desarrollan, para Windows, para .NET, y bueno, aquí explican, digamos una comparativa, de que el uso de ordenadores, por sexos, en internet por sexos, que tenemos los hombres y las mujeres, digamos que va incrementando, y va decrementando, de acuerdo a la edad, y de acuerdo a los años, también, que las mujeres, de la comunidad de Ubuntu, siempre están pidiendo ayuda, y sabemos, y debemos ayudarlas, con urgencia, o sea, muchísimas mujeres, que entramos a la comunidad de Linux, y entramos al software libre, al desarrollo de tecnologías, de software libre, siempre digamos que, buscamos como esa ayuda, cuando tenemos alguna inquietud, porque a veces, los hombres son empáticos o no, pero hay gente que realmente, sí, son muy empatizantes con las mujeres, y ayudan a resolver esas dudas, pero digamos que, mi invitación es para que, no solamente los hombres, sino las mujeres, empecemos como, a difundir, de que haya más mujeres, y también más hombres, en la comunidad, y bueno, aquí los datos, nos dicen que, el 10,5% de la población, de desarrolladores, en el 2006, eran mujeres, y el 9% de la población, del kernel de Linux, son mujeres, y nos habla de muchísimos más datos, acerca pues, de la brecha de, que existe una diferencia, entre los hombres y mujeres, que usan y desarrollan, bajo software libre, y bueno, básicamente eso, quiero hablarles acerca, de las comunidades, que hay alrededor del mundo, ya para terminar, y tenemos pues obviamente, Ubuntu Women, que se encuentra, en el Launchpad, el grupo como tal, y la comunidad, tenemos comunidades, de mujeres en Ubuntu, que está Ubuntu Colombia, Ubuntu Venezuela, Ubuntu Chile, Ubuntu Uruguay, Ubuntu Women, Women in Linux, Linux Chicks, Linux Chicks, y Linux Chicks, está Linux Chicks, en Estados Unidos, Linux Chicks, en Argentina, y Linux Chicks, en India, está Women in Linux, en Estados Unidos, Ubuntu Women, en Estados Unidos, Ubuntu Uruguay, pues en Uruguay, Ubuntu Chile, en Chile, Ubuntu Venezuela, en Venezuela, y Ubuntu Colombia, pues en Colombia, digamos que somos muy inclusivos, con la parte de las mujeres, cualquier mujer que, desea aprender, o que quiera asistir, alguna charla, conferencia, bienvenida, sí. Y las comunidades de mujeres, que hay en Colombia, son las siguientes, tenemos Ubuntu Colombia, que nos encontramos en Bogotá, tenemos Women Techmakers, en Bogotá, tenemos Women Woke Out, en Medellín, tenemos Pioneer Estate, en Medellín, tenemos Chico Desangular, en Medellín, tenemos P-Ladies, Bogotá, y tenemos Riles Gears, Riles Gears, en Cali. Son algunas comunidades, que se encuentran aquí en Colombia, hay muchísimas más, pero bueno, estas son las que más que todo conocemos, y que hemos escuchado actualmente. Y bueno, después de esta pequeña charla, que creo que ya es muy larga, pero espero que la hayan escuchado, hasta ahorita, hasta estos minuticos, es que siempre lean la documentación de Linux, vean videos y tutoriales, de los pros y los contra de Linux, que obviamente no tienen ninguna contra. Y lo segundo es, si no sabes cómo instalar Linux en tu computador, no te preocupes, poseemos una gran comunidad en Google, Facebook, Instagram, Twitter, y Telegram. Tres, siempre debemos de escuchar, a tu comunidad, y no pasar sobre los demás. Cuatro, siempre incentiva a tus compañeros de trabajo, o estudio, y da las gracias. Y quinto, ganas, es el tip perfecto, para empezar con cualquier cosa, que te propongas de ahora en adelante. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy, les dejo mis redes sociales, me encuentran en Twitter, como arrobalirums, perdón, en Instagram, como arrobalirums, en LinkedIn, en Facebook, en Facebook, en Facebook, y mi correo electrónico, para atender cualquier duda, sugerencia, tips, lo que quieran, soporte, charlas, conferencia, quieren realizar una charla, una conferencia, un podcast, desde la comunidad de Buntú Colombia, linacastrodeb, arroba gmail.com. Y bueno, esto es todo por hoy, espero les haya gustado, no se olviden, en suscribirse, y si tienen alguna duda, en contactarme, en todas mis redes sociales. Gracias.